¡Majestad, gracias! ¡Majestad, gracias! Cierra tus lindos ojos y verás mis manos dándote ternura Siempre estaremos juntos por ley del pensamiento Y aunque mi cuerpo y alma estén lejos de ti te seguiré queriendo Y aunque el esposo esté de ti, en mi alma te siento vivido No habrá nada que pueda borrar esto que estoy sintiendo Cuenta uno, dos y tres y cerrarás tus ojos Yo te juro que al instante estaré contigo Solo de eso no morirá y vivirá por siempre Porque hemos dado luz a un amor infinito Cuenta uno, dos y tres y ya estaré contigo El pensamiento nos hará el camino más cortito para la felicidad ¡Gracias!